Este es el sacramento de nuestra... Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de su Hijo Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Cristo, vamos a orar todos juntos diciendo A ser tu voluntad, a ti lo mando en el cielo Gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo El 2 de noviembre se celebró la Eucaristía del Día de los Santos Difuntos En el cementerio municipal de Emperez Celedón La población acudió este día a la celebración que estuvo a cargo De los presbíteros Luis Picado y Alexis Madrigal Se trata de una celebración que se realiza el 2 de noviembre Complementando al Día de los Santos Que se celebra el 1 de noviembre Cuyo objetivo es orar por aquellos fieles Que han acabado de su vida terrenal El 2 de noviembre se celebró la Eucaristía del Día de los Santos Difuntos